Aplausos En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa En esta ocasión para que podamos continuar con el programa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , . Gracias. Gracias. , y 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 a Domingo Santa María, que era presidente cuando nació la Sofoba, de la costilla de la Sociedad Nacional de la Iglesia. Porque fue, así como cuenta la historia, el nacimiento de la Sofoba. Y que uno piensa, un país que había ganado la guerra, que lo había hecho en democracia, que había tenido una elección en medio de esa guerra, que había conquistado enormes riquezas. En pocos años más, en lugar de aprovechar ese tremendo potencial de transformarse en un país desarrollado, estaba enfrascado en la más cruenta y violenta guerra civil de nuestra historia. La revolución o la guerra civil del año 1891. Y se pregunta uno por qué los países desaprovechan de esa forma sus grandes oportunidades. Y la segunda reflexión viendo la historia de la Sofoba fue la visión que tuvo la Sofoba. Desde un instante veíamos que su primera preocupación fue la educación de los trabajadores de Chesa, de las mujeres, de los técnicos, lo cual en esa época no era un sentido común. Y veo que hoy día nuevamente la Sofoba se anticipa a sus tiempos, comprendiendo que la función, la misión de los empresarios no es solamente generar riquezas, crear empleos, cumplir las leyes, pagar los impuestos, que por cierto son muy importantes, sino que también es un aporte adicional al desarrollo de nuestro país, a la sociedad que queremos construir. Y por eso agradezco muy sinceramente el aporte que está haciendo el mundo civil, el mundo académico a este proyecto de compromiso país que hemos lanzado e impulsado con mucha fuerza. Yo quería compartir con ustedes alguna reflexión. y yo quería compartir con ustedes. Llevamos un poco más de siete meses de gobierno. Tenemos una misión clara, porque yo siento que el triunfo electoral de diciembre del año pasado no fue solo un triunfo electoral, fue un mandato, un compromiso a cumplir una misión. Por supuesto que estamos conscientes que no tenemos minoría, o no perdón, no tenemos mayoría ninguna de las dos cámaras. Y por tanto tenemos que dialogar, tenemos que buscar acuerdos, pero también tenemos que hacer nuestros mejores esfuerzos para cumplir el compromiso y la misión para la cual fuimos electos. Por eso durante estos primeros siete meses hemos concentrado nuestra atención y nuestra ocupación en primer lugar que fueron grandes tareas que estaban pendientes, que habían sido postergadas durante demasiado tiempo y que exigían una acción muy urgente. Por ejemplo, reestructurar nuestros carabineros, que estaban en una situación muy crítica, no solamente desde el punto de vista de la realidad, porque eso había permeado la capacidad operativa de los carabineros que requería una profunda modernización. Poner a los niños primeros en la fin, algo que todos compartimos, pero sin embargo durante décadas habíamos presenciado con mucha indiferencia el maltrato que la sociedad chilena y el Estado chileno estaba dando a los niños y jóvenes más vulnerables de nuestra sociedad. Tercer lugar, hacernos cargo del tema de la migración, que en mi opinión estaba fuera de control. No era una migración ordenada, regulada, planificada. La mejor prueba de ello es que la inmensa mayoría de los migrantes ingresaban a Chile en forma ilegal. Y pusimos orden en nuestra casa, estableciendo una política de migración abierta a aquellos que cumplen nuestras leyes, ingresan en forma legal, vienen a contribuir y a trabajar honestamente, a integrarse a nuestra sociedad y aportar al desarrollo de nuestro país. Pero cerrando las puertas de aquellos que entran engañando y vulnerando nuestra legislación. También nos hicimos cargo de un tema grande que se arrastraba durante siglos, como era el tema de la Araucanía. Y pusimos en marcha un plan araucanía que se basa en tres pilares. El pilar del desarrollo económico y social. El pilar del reconocimiento y valoración de la cultura, tradición, lengua, leyendas, historias de nuestros pueblos originarios. Y también el pilar de recuperar el Estado de Derecho y la seguridad que estaba gravemente vulnerada por actos terroristas. Pero simultáneamente durante estos meses también estábamos trabajando en las grandes reformas que, en nuestra opinión, el país necesita y regla. Por de pronto, dos cosas fundamentales fueron recuperar el sentido de unidad nacional. Buscar dentro de nuestras diferencias, no aquello que nos divide y nos separa más, sino que aquello que nos une y nos permita avanzar con más velocidad, con más estabilidad y en consecuencia llegar a más. Y por eso propusimos al país cinco grandes mesas de trabajo para lograr grandes acuerdos nacionales en temas tan importantes como la seguridad ciudadana, la infancia, la salud, la Araucanía y también cómo recuperar el liderazgo, el dinamismo, la capacidad de crecer, de crear empleo, de invertir, de innovar, que habíamos perdido. Y esas mesas de trabajo tuvieron un resultado muy fecundo. Pero por supuesto también durante estos meses. Yo sé que algunos habían querido que fuera más rápido. Nosotros también. Pero eran reformas muy complejas, que requerían mucho análisis, que requerían hablar, consultar y además cierto meditar, como fue la modernización tributaria que ya está en el Congreso. Que busca simplificar un sistema que es de una complejidad castiana. Que busca dar certeza jurídica y eliminar los enormes espacios de discrecionalidad. Que busca fomentar el crecimiento, la inversión, el empleo, la innovación, el emprendimiento. Que busca generar una mayor equidad horizontal y vertical. Y terminar con discrepancias o privilegios que no tenían ninguna justificación. Esa reforma está en el Congreso. Y esperamos que sea conocida, evaluada y ojalá probada en su merece. También trabajamos mucho en la preparación de una reforma previsional. Todos sabemos que las pensiones en Chile son bajas. Y por muchas razones. En primer lugar, porque los salarios son bajos. Porque no hemos tenido políticas de empleo que nos garanticen a todas las personas que quieren trabajar, que van a poder trabajar y en consecuencia las lagunas previsionales son demasiado extensas. Y eso atenta contra una buena jubilación. Además, porque el ahorro previsional era insuficiente. 10% no alcanza. Una mujer tiene un periodo promedio de participación en la fuerza de trabajo de 15 años. Y una vez que se jubila tiene un periodo promedio de expectativa de vida de 3 mil años. Los hombres están más equilibrados. 22 años de trabajo, 22 años de jubilación. Pero en los dos casos, ¿cómo se puede pretender que con el 7% de 15 años se financie una pensión del 100% durante 30 años? Y en menor medida lo mismo cumplida con nosotros. Pero además de eso, era muy importante darnos cuenta que nuestro sistema previsional tiene dos pilares. El pilar contributivo, lo que cada trabajador aporta, 10%, a su ahorro previsional. Y el pilar solidario, que es lo que el Estado, con recursos públicos, aporta para ayudar a los más desprotegidos o vulnerables. Y esta reforma busca fortalecer ambos pilares. El pilar contributivo, a través de un incremento gradual, en torno a 0,5% al año, durante un periodo de 8 años, para llegar a incrementar ese 10% a un 14% de cargo del empleador, de forma tal que el ahorro previsional se incrementa. Y el pilar solidario, a través de incrementar y aumentar la potencia de ese pilar con más recursos públicos, para fortalecer el pilar solidario tradicional, que es mejorar la pensión básica y el aporte previsional solidario. Pero también estamos creando un segundo pilar, que no está orientado a la pensión básica y al aporte previsional solidario, sino que está orientado a otros tres miembros, la clase media, las mujeres, y a fomentar que las personas voluntarias y libremente extiendan su permanencia en el mundo del trabajo. Por cada cinco años que una persona extiende su permanencia en el mundo del trabajo, por el solo efecto de mayor ahorro y de mayor tiempo la fuerza de trabajo que ellos significan, aumenta su pensión en un 40%. Y, naturalmente, cuando se extiende la expectativa de vida, cuando se diseñó este sistema, la expectativa de vida era 12 años menos que hoy. Y, por lo tanto, los cálculos se hicieron con parámetros que todavía no existen. Lo que es sorprendente es cómo nos demoramos tanto tiempo en acomodar los parámetros. Y frente a esto yo he escuchado dos comentarios. Unos dicen que no es suficiente y otros dicen que es solo un sueño, una promesa. Son dos críticas contradictorias. Yo creo que sí es realista y sí significa un inmenso esfuerzo, y esperamos, si se aprueba a este proyecto, que permite un incremento muy sustancial en la acción básica y solidaria, una mejoría, un aporte y una ayuda a la clase media, a las mujeres, premiando el esfuerzo. Por eso está ligado al número de cotizaciones. Y también premiando la permanencia voluntaria en el mundo del trabajo. Y también hemos creado un seguro, que es el seguro por dependencia severa, porque hoy día tenemos 3 millones de adultos mayores. Un millón y medio están en el pilar solidario. Se van a ver beneficiados con esta reforma. 800 mil más quedan en la categoría de clase media o mujeres. Y van a haber algunos, no sabemos cuántos, 100 mil, 200 mil más, que van a extender su permanencia en la fuerza de trabajo debido a estos incentivos. Y por tanto, esto es una reforma que beneficia a 2,5 millones de pensionados y a todos los pensionados futuros. De 3 millones. Pero cada día, hoy día la tasa de natalidad no permite reponer nuestra población. Cada día nacen menos niños, cada día vivimos más. Hay que promover, en nuestra opinión, la natalidad a la familia. Y también hay que mejorar la calidad de vida de esos años adicionales. Por eso el programa Adulto Mejor, o Envejecimiento Positivo, que está siendo liderado por mi mujer, Cecilia Morel, y que apunta a mostrar la calidad de vida. Porque no todos son pensiones. También tiene que ver con integración, salud, sistema de transporte, integración a la familia, integración a la sociedad. Pero también estamos trabajando en otras regiones. Una de ellas es la modernización laboral. Fue una razón muy simple. El mundo cambió a la velocidad de debate. Ya no estamos en la época industrial en que todos tienen que trabajar en el mismo lugar, en una línea de producción. De hecho, los tiempos modernos permiten mucho más libertad, mucho más flexibilidad. Sabemos que el 30, 40, 50 por ciento de los trabajos que hoy día existen no van a existir en unas décadas. Pero al mismo tiempo está la revolución industrial de crear otras trabajos. Igual como destruye, crea. ¿De qué lado queremos estar? ¿Dónde se destruyen o dónde se creen? ¿Qué tipo de legislación laboral necesitamos? Una muy rígida, que solo proteja a los que ya están en el sistema, o una que se haga cargo de todos los trabajadores. De los trabajadores que están con empleos precarios, trabajadores por cuenta propia, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo, mujeres que se quieren incorporar al mundo del trabajo, solamente aquellos que ya están dentro de un marco de protección. Y por eso la movilización laboral lo que busca no es precarizar los derechos laborales. Justo lo contrario. Es darle más poder, más libertad, más flexibilidad para que trabajadores y empleadores puedan tomar decisiones por libertad, porque ellos son los que mejor conocen sus necesidades y pueden defender sus intereses. Por ejemplo, el teletrabajo, el trabajo a distancia, o el trabajo desde la casa, que hoy día la tecnología lo permite y hace mejor o hace más posible compatibilizar el mundo del trabajo con el mundo de la familia, por dar un ejemplo. Pero además de eso hay otras reformas. Ya está presentado al Congreso una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque sabemos que una sociedad moderna para buscar el desarrollo tiene que ser no solamente crecimiento económico, es mucho más. Desarrollo tiene que ser integral, inclusivo, sustentable. Integrar no solamente lo material, también facilitar el desarrollo de la parte espiritual global de los seres humanos. Inclusive que llegue a todos los hogares que llegue. Sustentable, que sea amoroso y compatible con el medio medio y las comunidades. Pero la regulación ambiental hoy día se transformó nuevamente en algo que afiara, que es una incertidumbre permanente. Nunca se dice que sí. Nunca se pone en condiciones claras que si se cumple el proyecto se puede hacer. Todo es un proceso permanente de incertidumbre, lleno de institucionalidad, que atenta contra la protección del medio ambiente y también atenta contra el desarrollo económico. A eso apunta la nueva ley que cambia y modifica el sistema de evaluación de impacto ambiental dentro de una nueva institucionalidad que creó el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, creó también los tribunales ambientales, un esfuerzo de modernización que se hizo durante el gobierno anterior que nos tocó a nosotros implementar. pero además de eso estamos trabajando en otras áreas. Una de ellas es no solamente la modernización del Estado. Aquí hay que tener claro que no hay que confundir lo público con lo estatal, que es una confusión muy frecuente en el mundo. Lo público nos interesa a todos. Lo estatal es una parte de la sociedad y hay muchos temas que son de interés público, como la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la lucha contra las desigualdades excesivas, donde el Estado a los juicios no debiera pretender monopolizar ni mucho menos excluir o expulsar a la sociedad civil, sino que debería buscar la manera de que ambos empujen en la misma dirección. Por eso la modernización del Estado, en la cual estamos profundamente involucrados, ya creamos la oficina GPS, que a lo largo de justificar más de 65 mil millones de dólares de inversión trancados por cosas que no siempre se justifican y que permitiría crear los 140 mil nuevos empleos. La oficina Open, Oficina de Productividad y Entendimiento Nacional, para buscar todos esos reglamentos, disposiciones o condiciones que en lugar de aportar, dificultan. Y por tanto, además del esfuerzo enorme que estamos haciendo por incorporar tecnologías digitales al Estado, porque dentro de todas estas enormes desafíos y esta mayor demanda por información, por transparencia, por participación de la ciudadanía, tenemos un tremendo aliado de la tecnología, que nos permite satisfacer estas necesidades que antes le han sido absolutamente imposibles. La tecnología permite, por ejemplo, ya estamos con una meta de lograr que el 80% de los trámites que un ciudadano tiene que hacer con el Estado, antes que termine nuestro gobierno, lo pueda hacer desde la comodidad de su teléfono celular inteligente o de su computadora, sin tener que perder tiempo y recursos él y el aparato público en atenciones que muchas veces son muy poco humanas y muy poco eficaces. Eso es algo que logramos un avance muy importante en nuestro primer gobierno, pero ahora tenemos que hacer el segundo salto. La regla de que el Estado no le puede pedir a un ciudadano un papel que ya se lo pidió, o que el mismo emite. ¿Por qué? ¿Por qué le piden a uno el certificado de nacimiento para hacer un programa? ¿Si el quién emite el certificado de nacimiento? El propio no se lo está pidiendo. ¿Cuántas cosas le piden a los ciudadanos? Que se podrían resolver conectando el back office del Estado, y en eso estamos comprometidos con un enorme esfuerzo tecnológico, y de hacerle más fácil la vida a los ciudadanos, quienes necesitamos ahorrar tiempo, que es algo muy escaso, recursos, que también generalmente son los Estados Unidos. Y por tanto, estamos en una propuesta o proyecto, compromiso, misión de modernizar nuestra sociedad en muchos frentes. Y además, la revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica, la sociedad del conocimiento y la información, ha demostrado ser generosa con los países que la asumen, la abrazan, pero cruel con los países que le dan la espalda o simplemente la dejan pasar. Y nosotros estamos en el vértice, como toda América Latina, porque vemos esta ola que viene y que ya llegó. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a enfrentar para subirnos a pegar a ola, surfearla y aprovechar su fuerza, nuestro beneficio? ¿O le vamos a dar la espalda para que nos pase por encima, nos revuelque y nos deje en cualquier parte menos donde queríamos estar? Ese es un desafío enorme, prepararnos para esta revolución tecnológica y esta nueva sociedad del conocimiento y la información que hoy día no estamos preparados. Y en muchos frentes ni siquiera nos estamos preparando. Por eso cuando uno piensa en el sistema educacional, se tiene que preguntar, ¿es el sistema educacional que requerimos para esta nueva sociedad que está metiendo? Cuando piensa en la legislación laboral, ¿es la legislación laboral que permite flexibilidad, que permite adaptabilidad, que permite mayor libertad, que permite adecuarse a los cambios que es lo único constante de esta sociedad moderna? Y lo mismo en la reforma tributaria o en la modernización tributaria. Por esa razón estamos embarcados en un proyecto grande, exigente, ambicioso. Alguien dijo que hay cuatro operaciones, sumar, multiplicar, dividir y restar, pero que hay solo dos tipos de hombres y mujeres. Los que se ponen del lado de sumar y multiplicar, y los que se ponen del lado de restar y dividir. Obviamente que lo primero es más segundo, y nos permite avanzar con mayor seguridad, con mayor rapidez, llegar más lejos. Y por eso es tan importante que entendamos que los desafíos que tenemos por debajo son de tal magnitud que requieren el compromiso no solamente del Estado, sino que de la sociedad civil, de la empresa, de los trabajadores, de los académicos, de las organizaciones no gubernamentales. Fíjense ustedes que el padre de Estado decía que la patria es mucho más que su geografía, sus montañas, sus océanos, era una misión a cumplir. Y pocas generaciones en la historia de nuestro país que ha tocado cumplir dos misiones tan grandes y trascendentes como la que nos ha tocado a nosotros. La primera nos permitió recuperar nuestra libertad y nuestra democracia en forma ejemplar. Pero eso ya es todo. La segunda es conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza, y crear una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, con mayor movilidad social, con mayor respeto, con mayor integración. Y desde ese punto de vista, si Chile creciera al 4% o al 5% anual, durante estos años y la próxima década, alcanzaríamos un nivel de ingreso per cápita de 35.000 o 40.000 dólares per cápita. Es decir, si creciéramos al 4%, al 5%, llegaríamos a 40.000 dólares per cápita. Eso es lo que tiene Italia de hoy. Es más que lo que tiene España. Es muy superior a lo que tienen países como Polonia, Grecia, Portugal y muchos otros países europeos. Es decir, ingresaríamos a ese selecto grupo de países que han logrado combinar la democracia, la paz, el desarrollo, con inclusión, con igualdad de oportunidades. Esa es la gran misión. Grande, noble, exigente, pero factible. Y por esa razón, yo quiero terminar estas palabras diciendo que para lograr esta misión tenemos que cambiar un poco nuestra cultura. Cuando gobierno y oposición piensan que la misión de unos y otros es destruirse mucho más, a lo mejor lo logran. De hecho, lo han logrado en el pasado. Pero en el camino han destruido la democracia, la convivencia, el desarrollo y el futuro. Y por eso cada uno desde su punto de vista. Si aquí no se trata, que todos pensemos iguales. De hecho, lo que se requiere es un marco de estabilidad para que dentro de ese marco de estabilidad la discrepancia, la confrontación de ideas distintas, que el pluralismo enriquezca. Y por esa razón, yo estoy muy convencido que lo que China requiere hoy día de aquí, hablando de un grupo tan selecto de empresarios, es desatar las fuerzas de la libertad. Desatar todo aquello que frena el espíritu creativo, la imaginación, la innovación, el emprendimiento, porque eso es el verdadero recurso renovable e inagotable que tenemos los seres humanos. Y yo siento que muchas veces el Estado, en lugar de promover, desatar esas fuerzas de la libertad, la creatividad, la imaginación, tiende a pagarlas, a asfixiarlas y con eso nos está cumpliendo su labor. Por eso una tarea muy importante es comprender que lo público es más que lo estatal. Lo público compromete al Estado, a la sociedad civil y tenemos que entender que cada uno juega su rol. Por eso yo quiero decir que esta iniciativa de Compromiso País busca un nuevo enfoque, que es identificar no solamente a los que son pobres de acuerdo a un criterio de ingreso, un millón y medio de personas, sino que todos esos otros chilenos que tienen una vulnerabilidad o una condición que no les hace posible integrarse a nuestros socios. Queremos que el tren de desarrollo avance firme y fuerte, pero no queremos que vaya dejando a muchos chilenos de lado, que todos se puedan subir a este tren de desarrollo. Y muchos de ellos necesitan una ayuda, una preocupación, una política especial. Porque uno dice que los principales instrumentos para el desarrollo, derrotar la pobreza, crear igualdad de oportunidades, dar educación de calidad a todos, crear muchos y buenos empleos y fortalecer la familia. Porque una familia fuerte y unida es un tremendo antídoto contra muchos más. La decepción escolar está probada. La drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia. Pero evidentemente que para que podamos hacer que este tren sea el tren de todos, no podemos dejar a personas que no son capaces de subirse al tren porque tienen una vulnerabilidad que requiere una atención especial. A eso apunta el mapa de vulnerabilidad que identificó sectores, 16 grupos, que representan 3,6 millones de chilenas a chilenos, que queremos subirlos también. Eso es el verdadero desarrollo. Ese es el desarrollo con el cual vale la pena dedicar lo mejor de nuestra vida. Porque aunque ustedes no lo crean, cuando uno mira el panorama de nuestro continente, uno se da cuenta que en Chile lo que se llama la clase política o los políticos también tiene una vocación y un compromiso. Y están entregando lo mejor de sí mismos. Y por eso siempre soy un enemigo de todo aquello que pretenda desacreditar la política porque se transforma en una profecía autocumplida. Todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es ennoblecer la política. Porque no hay democracia sin política y no hay democracia sana con política en fe. Por todo ello, quiero felicitar a la CFOFA por sus 135 años, por la visión que tuvo en su tiempo, por la visión que tiene hoy día y alzar una modesta base de agua para decir ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Agradecemos a su excelencia, Presidenta de la República, señora Sebastián Piñera, por sus palabras. Señoras y señores, hemos llegado a un momento muy especial. Los invito a un video de solo tres minutos de quien inspira el premio que entregaré a esta continuación. Al iniciar este mandato de dos años, me voy a permitir, con los permisos de los que no son creyentes, invocar al Espíritu Santo y solicitar su apoyo a fin de poder materializar adecuadamente este difícil pero motivador mandato. Asumo esta tarea con la humildad de quien conoce la trayectoria de quienes me han precedido. Sé al ver de cerca su labor, que lo da lo mismo como se haga este trabajo. Y es por eso que me quiero poner sobre los hombros de los gigantes que han construido la historia de la Sofofa para poder mirar desde lejos y tener una mejor perspectiva. Esta es una Sofofa que quiere poner el acento en la audacia sin perder los principios. A ese desafío los invito y para esta medida les pido su apoyo. Muchas gracias. Estamos inmersos en un proceso de cambios que nos lleva a un mundo más inclusivo, de menor desigualdad, de más equidad y de reconocimiento a los méritos que hacen. Pero al igual que ayer, para seguir avanzando necesitamos de amplio consenso en torno a un futuro capaz de dar mayor impulso a la creatividad, al esfuerzo, al emprendimiento, a la innovación, al desarrollo científico, a las buenas prácticas, a la generación de buenos empleos. Ese es el mundo que desde hace años luchamos por construir, potenciando sus virtudes y corrigiendo sus errores. Necesitamos respetar nuestras instituciones republicanas, las que deben adaptarse a la nueva sociedad que hemos construido entre todos. Necesitamos reconocer los méritos de nuestro pasado, evitar volver a atravesar en las mismas piedras, pero sobre todo, confiar en el diálogo respetuoso y condenar la violencia, que es el peor de los abusos o en lo que en definitiva febre son los más débiles. Tenemos un pasado rico en enseñanzas, un presente lleno de proyectos en realización y sobre todo, tenemos un gran potencial de futuro. Sin duda, el camino al desarrollo es el gran desafío para los comunes. Muchas gracias. 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 El premio Andrés Contra se instauró en el año 2017, en honor al Presidente Díaz, que dedicó gran parte de su trayectoria profesional a esta institución. Dejando un importante legado caracterizado por la excelencia profesional, la vocación de servicio público, la capacidad de generar un diálogo constructivo, vendiendo puentes entre el mundo empresarial y otros sectores. El premio Andrés Contra busca reconocer a personas que trascienden desde su actividad y generan vínculos, que salen del suyo y buscan alianzas. Tal como lo ha sido Andrés Contra. Hoy, Sofofa se enorgullece de entregar este premio a Juan Cristóbal Romero, Director Ejecutivo de Fulaciones Hogar de Cristo. Un aplauso. Juan Cristóbal es ingeniero y tiene una larga trayectoria uniendo grupos y generando alianzas, con gran capacidad de funciones y lidiarios. Ha sido capaz de liderar y articular un ecosistema de actores para trabajar juntos por el desafío de la pobreza y exclusión. Así, ha logrado atender puentes con el mundo de la empresa, el Estado, la educación, la sociedad civil y el mundo de la pobreza para así encontrar soluciones. Hace 17 años, Juan Cristóbal fundó Fondo Esperanza, institución de desarrollo social que busca generar oportunidades de emprendimiento a través de la entrega de servicios microfinancieros de información y trabajo en redes a emprendedores de sectores vulnerables. Este modelo, que llega donde el Fondo Financiero Revisional no llega, es inédito en otro país y ha logrado convertirse en una empresa B autónoma, sustentable y que atiende a 120.000 socios de Arica a Punta Arenas, mejorando así sus condiciones de vida, las de sus familias y comunidades. Desde el Hogar de Cristo, Juan Cristóbal se ha enfocado en desafíos que no habían sido abordados en los sectores de pobreza. Ha liderado iniciativas problemáticas infantos-juveniles, educación inicial, reexerción educacional, personas en situación de calle, entre otras, siempre apuntando a gente de apoyo y restituir derechos que permiten generar trayectorias de inclusión. Invitamos a entregar este premio a su excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, al Presidente de Sofofa, Bernardo Larrey, y al hijo de Andrés Conta, Matías Conta. Invitamos a Juan Cristóbal Romero a recibir esta discusión eleccional. Aplausos. 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 Gracias. A continuación, el presidente Sofopa, que está decidiendo al presidente, va a hacer el escenario de hacer entrega del premio Evolución Empresarial 2018. Lo vamos a esperar en un momento. Señores, por favor tomen el asiento, retomemos la actividad. Yo quería... Nos invitamos a tomar asiento, vamos a continuar con nuestra actividad. Bueno, entonces, estoy de presión acá con el presidente, vamos contentos de participar en esta ceremonia. Yo le quería tomar la actividad, el premio, básicamente, que es muy importante, muy relevante, el premio de Tres Conchas. Y quería darle la palabra a nuestro premiado, que es una persona que creo que se ha destacado por enfrentar decisiones sociales, por negociación, por capacidad de articular distintos actores, trabajando con el Estado, con la empresa privada. Así que, realmente, creo que es un premio extremadamente merecido, el de Juan Cristóbal Romero, que nos va a dar algunas reflexiones. Juan Cristóbal, muchas gracias. Bueno, muy brevemente, muchas gracias por este reconocimiento. Y me voy a permitir dirigir algunas palabras muy breve, con las que intentaré explicarles, explicarles a ustedes también, las razones por las cuales el jurado pudo tener algunos motivos para entrar con este premio. Bueno, mis 20 años trabajando con el Hogar de Cristo, uno de mis aprendizajes más significativos en materia de pobreza, tiene que ver con la necesidad de promover trayectorias exclusivas. ¿Qué es esto de promover trayectorias exclusivas? Que no es posible superar la pobreza y la exclusión si no generamos los apoyos ni garantizamos los derechos mínimos para que las personas puedan sacar lo mejor de sí y aprovechar las oportunidades de educación y trabajo que se les ponen por delante. No basta con ofrecer un puesto de trabajo o una silla en una sala de clases para que una persona que ha nacido y crecido en pobreza complete su educación media o persevere en el mundo del trabajo. Se requiere, por ejemplo, servicios de salud oportunos y de calidad. Una vivienda que permita una convivencia familiar sana. Un barrio que ofrezca seguridad, recreación y buenos accesos. Una sociedad que no estigmatice a un joven por su modo de hablar, por su forma de treinarse o por provenir de tal o cual población. Todos estos elementos, salud, vivienda, seguridad, educación, trabajo, convivencia familiar, junto con una mirada libre de prejuicios, integrados adecuadamente, facilitarán que un niño con rezago escolar, una mamá adolescente, una persona con discapacidad, saque lo mejor de sí para avanzar en su inclusión plena. Promover trayectorias de inclusión, dada la envergadura del desafío, requiere de la colaboración activa de todos los sectores de la sociedad. Estado, sociedad civil, empresas, el mundo de la educación y el propio mundo de la pobreza. Ningún actor, por sí solo, será capaz de brindar y articular los apoyos y derechos necesarios para garantizar trayectorias de inclusión. Nadie por separado tiene la receta. Se precisan acuerdos amplios, basados en la confianza, que integren los objetivos específicos de cada sector, que le proporcionen valor compartido, pero que antepongan sobre los intereses particulares el interés común. Ahora, ¿cómo lograr esto? Parece extremadamente difícil. Bueno, el Padre Hurtado decía que para los grandes desafíos, para los problemas de verdad importantes, las soluciones aparecen cuando el corazón está implicado, cuando el corazón es cómplice. ¿Y cómo se implica el corazón? No hay otra forma. Tomando contacto con la pobreza, poniéndole rostro, nombre y apellido, conociendo sus dolores y alegrías, sus frustraciones y sus esperanzas. Implicarse en la pobreza con una mirada abierta, sin emitir juicios, independientemente de la... es la primera tarea de todas. Desde la historia de un joven, de una persona mayor, independientemente de las decisiones que hayan tomado, sean malas, sean buenas, hay una dignidad intacta. Solo cuando somos capaces de reconocer esa dignidad esencial es posible generar en nosotros un cambio de mirada, una transformación de conciencia, como decía el Padre Hurtado, la que nos llevará a tomar las mejores decisiones y perseverar en la construcción de un país justo y digno. Vuelvo a agradecer este reconocimiento, un premio que honra la memoria de Andrés Concha, una persona que durante toda su vida supo tender fuentes entre diversos mundos, demostrando gran capacidad de escucha y diálogo, cualidades que le emitieron en su momento el tipo de acuerdo que hoy necesitamos para superar la pobreza y la exclusión. Muchas gracias. Felicitamos nuevamente a Juan Cristóbal por su reconocimiento. Solo decir que el espíritu de este premio es también comprometer a Juan Cristóbal que en el año que viene nos ayude a tener esa mirada desde el mundo empresarial hacia los mundos estudios con los cuales trabaja diariamente Juan Cristóbal. Lo hicimos el año pasado premiando a una persona que venía del mundo de la ciencia, que era Andrés Cubo, que nos comentaba la semana pasada cuando nos contamos para definir el premiado, nos decía que nunca había tenido tanta interacción con el mundo empresarial como en los últimos 12 meses. Y ese es el propósito de este premio, premiar a personas de otro mundo que básicamente se conecten con el mundo empresarial, se hagan proyectos conjuntos, así que Cristóbal tendrá que ser el portador de esta aposta durante el año que viene para trabajar juntos y hacer proyectos de colaboración, así que muchas gracias. A continuación, el presidente de SOSFOFA, señor Bernardo Arroyo, a la entrega del premio Evolución Empresarial 2018. En su constante empeño por validar a la empresa como un actor confiable y relevante en el proyecto de hacer vestirle un país más desarrollado, moderno e inclusivo, SOSFOFA, desde su Comité de Evolución Empresarial, ha impulsado diversas iniciativas que promueven esta validación. Una de ellas ha sido el lanzamiento del Índice de Evolución Empresarial, herramienta de autogestión desarrollada y administrada por el TICTUC, que permita a las empresas medir y gestionar sistemáticamente mejores prácticas para apreciar cuánto han mejorado respecto de sí mismas y de su entorno. Es por ello que este año, en este encuentro anual de la industria, se ha querido reconocer a dos empresas que se han destacado por su nivel de adopción de estas buenas prácticas, con la entrega del periodo Evolución Empresarial. Las empresas ganadoras son Walmart Chile y Tres Montes de Queti. Un aplauso. En primera instancia, invitamos a Enrique Zalé, vicepresidente ejecutivo regional de Walmart América Latina, Reino Unido y África, y abrazo a Martín, presidente y CEO de Walmart Chile, a recibir este reclamamiento. Gracias. 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 A continuación, invitamos a Justo García, gerente general de Tres Montes de Queti, a recibir el premio Evolución Empresarial 2018. Gracias. 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 Felicitamos a los regaladores y los invitamos a seguir diputando con el ex. Gracias. Gracias. Au Than talento